Ya pasó, ya pasó, ya fue Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Y ya me acostumbré a vivir sin tu amor A no pensar en vos ¡Vamos todos! Ya pasó, ya pasó, ya fue Ya pasó, ya pasó, ya fue Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor A no pensar en vos Y dime por favor, que te aleja de mí Siempre me pasa igual, siempre me toca a mí Si ya me acostumbré a vivir sin tu amor A no pensar en vos ¡Bravo! 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 ¡Felicidades!